buenas como están mi nombre héctor garcía rubio vivo en cuba la provincia de holguín le hago vídeos sobre la ciudad a las personas que manden la dirección por esto no le cobramos nada a nadie hoy es domingo 7 de abril ya son cerca de las 4 y tanto casi las 5 de la tarde bueno estamos aquí en el parque san jose es el que más me gusta el que más fresco tiene miren qué frescura miren esas matas cuando se mueve todo pues bueno venía para hacerle un videíto y explicarle que yo volví a alguien ya voy aquí con mi esposa vinimos llegamos ayer ya ustedes saben bueno el viaje fue todo 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 una odisea yo salí el martes a las 7 de la mañana de aquí cuando llegamos a buenaventura y mismo se rompió la primer guagua a las 8 más o menos pues tuvimos dos horas y media vino la guagua no la cambia llegamos a sentir espíritu nos cambiaron de guagua porque esa tenía que seguir otro lado nos pusieron otra guagua de ahí entonces saliendo ese antiespíritu se rompió esa otra guagua tres guagua de ahí esperar que entonces pusieron la otra guagua llegamos a la habana a las tres y media de la mañana imagínese usted llegar a la habana esa hora no me quedó otra opción que pagar dos mil quinientos pesos que me llevaran hasta 10 de octubre y la calzada de dolores que no sé dónde vive mi hermano y bueno ya ahí descansé ese día y al otro día entonces para el aeropuerto ahí esperé a la señora entonces la señora llegó a la una mi esposa llegó a la una por ahí tuvimos que esperar hasta las 10 de la noche entonces que salía vía azul y bueno era mejor que andar con la habana por los paquetes del extranjero por llevarte a otra terminal cuánto tú crees que iba a cobrar pues entonces esperamos hasta las 10 de la noche y cogimos la guagua pero la guagua salió del aeropuerto 10 de la noche pero y fue a la terminal y ya como tal a las 12 de la noche fue que salió de la habana es ser una vía azul pagada en divisa pues bueno eso para en todas las terminales eso es peor que el lechero te acuerdas los que viajaron aquí que le hacían al tren el lechero bueno eso era peor que el lechero eso paró en todas las terminales yo creo que había en la provincia la madre faltó santiago aguantána llegamos aquí a las 2 de la tarde desde las 10 de la noche estamos vivos sanos y sanos y salvos con la gracia de dios y aquí estamos para hacerle más videitos en el parque que tanto me gusta aquí está miren ahí la iglesia el ángel o que estuvimos ahora y en la pizzería pedimos dos espaguetis dos pizzas y una pizza para llevar una pizza napolitana yo pedí un espagueti con chorizo y después a un espagueti con jamón un refresco de medio litro y en total todo salió a unos lados de queso blanco y en total todo salió en 2200 por 55 pesos entre los dos ahí en la pizzería ron nosotros solo para toda la pizzería todas las mesas vacías así que pasamos un rato tranquilo ahí ella despejó un ratico está cansado todavía me decía que estaba maría todavía así que vamos a volver a la casa ahora allí el hotel esmeralda se lo hicieron nuevo y ven la construcción la construcción es vieja el hotel fue que hicieron ahora voy a entrar aquí a la iglesia siempre me gusta cada vez que puedo ven y enciende una vela pidiéndole salud prosperidad para toda mi familia y mis amigos ahora lo voy a hacer también y agradecer que mi esposa llegó sana y salva bueno y aquí estamos muchas gracias a todos los suscriptores muchas gracias a ustedes ya llegamos a 2250 y pico gracias a ustedes por tanto apoyo por tanta comprensión de que los vídeos no son los mejores no es la buena calidad vamos con la ayuda de muchos suscriptores muy bueno me han ayudado económicamente no digo nombre porque a muchos no les gusta pero tengo el dinero guardado y voy a ir poco a poco voy a ahorrar y llegaremos a comprar un teléfono bueno para hacer bueno los vídeos que no salten tanto así que gracias a todos ustedes vamos a a llegar a hacer algo bueno si dios quiere sigan suscribiendo sigan comentando sigan dando like el comentario si youtube lo ve entonces youtube lo recomienda acuérdense de eso acuérdense de no correr el vídeo si no youtube no lo contabiliza para la monetización a los suscriptores que nos han recargado muchas gracias gracias a ustedes podemos seguir haciendo más vídeos los demás pueden verlo y la membresía está activada pueden hacerse miembro también pueden hacer conexión hasta el super chat nos han ayudado muchas gracias a ustedes también con la ayuda de ustedes podemos ir mejorando la calidad poco a poco vamos creciendo muchas gracias a todos que dios me les dé salud y bendiciones a todos y a toda la familia y siempre recordar que somos dos mil doscientos cincuenta pero nos ven más de 25 mil personas entonces no se suscriben le gusta el contenido porque lo ven se les gusta lo que ven pero no se suscriben y en realidad no cuesta nada solamente darle ahí suscribir con el dedito ni esfuerzo tienen que hacer ayúdenos a crecer se les va a agradecer mucho y bueno vamos a seguir aquí haciendo este vídeo para que ustedes tengan aquí el parque san jose hoy domingo son las cinco de la tarde domingo 7 de abril hace un aire aquí fresco fresco entonces este parque guarda un humedad parece que por los ladrillos ladrillos de barro a mí me gusta por eso estos ladrillos se transporta en el tiempo este parque se lleva a una época que que ya no existe aquí y uno la pasa fresco aquí y vienen los niños vienen las madres todo muy fresco muy tranquilo muy poca gente puede relajarte algunos jóvenes que están compartiendo tranquilo pero bueno se pasa sabroso sabroso y muchas palomas muchas palomas mexicanas muchos pajaritos es una paz y una tranquilidad que vaya te relaja de verdad que sí y bueno a todos los orgineros ausentes dentro y fuera del país aquí estamos para ayudarlo en todo lo que podamos una pregunta una aclaración la venta de algo pueden ser un videito chiquito de unos dos minutos no tienen que hablar pero me manda un escrito con todo lo que una bicicleta una moto una casa con todo lo que tiene y el teléfono muy importante que lo pongan el teléfono donde comunicarse yo pongo ese vídeo en el canal le pongo ese que ustedes me mandan escrito yo lo copio lo pego en la descripción del vídeo y eso lo van a ver muchas personas entienden porque somos 2.500 suscriptores pero lo ven más de 25.000 personas en el mundo entonces tienen gran posibilidad de que alguien se pueda interesar por una propiedad de ustedes entonces yo lo pongo y por esto no le cobro nada a nadie las personas me preguntan mucho porque tienes que cobrar, tienes que hacer esto yo no cobro por esto, yo lo que quiero es ayudar a todos los orgineros dentro y fuera del país ya simplemente eso ustedes lo mandan y yo lo pongo sin ningún tipo de problema y nos ayudamos mutuamente si ustedes a lo mejor alguien vende algo pues otras personas de interés y así y así quién sabe entonces van subiendo malos suscriptores bueno con esta imagen del parque ya terminamos aquí el videíto muchas gracias a todos que esta semana que viene venga cargada de muchas cosas buenas ahí mucha salud, mucha salud ante todo que es lo principal de los demás nos encargamos nosotros pasen buen día, cuídense